Voy a empezar la grabación. Entonces, lo primero que vamos a hacer en este tipo de aproximación, se llama modelo de esferas rígidas. Entonces, la idea es que consideremos a cada uno de los átomos como una esfera totalmente rígida. Ahora, ustedes saben de lo que hemos estado viendo y de sus otros cursos, que los átomos tienen diferentes orbitales. Orbitales S, P, D, X y F y así, dependiendo del átomo. Estos orbitales pueden estar vacíos o pueden estar llenos. Cuando están llenos con electrones, entonces ya generan una repulsión electrónica con los otros átomos. Pero ustedes deben de estar conscientes que cada orbital en sí está mezclado espacialmente con los otros orbitales. O sea, aquí los estamos separando por pedacitos, pero este orbital S pues tiene el centro en el núcleo, el mismo núcleo que este, que el P, X, P, Y, P, Z. Entonces, este S en realidad tiene, está encimado con este, con este y todos están encimados. Si los ven de esa forma, que están encimados, entonces en su mente trátenlo de trasponer y se darán cuenta que es muy parecido a una esfera lo que queda. A pesar de que no es perfecta, pues tiene un montón de lóbulos encimados y debe de parecerse a una esfera. ¿De eso les queda, les queda claro? Sí. De hecho, en algún momento yo les puse alguna imagen donde estaban todos los orbitales juntos. Bueno, no todos juntos, nada más era el P, X, P, Y y P, Z. Incluso ahí ya se empieza a ver como una esfera. Entonces, lo, si recuerdan esa imagen o creen que la vuelva a poner? Yo no la recuerdo, pero me... Ok. Voy a pausar en lo que busco la... Entonces, simplemente aquí, en esta imagen, está el... Solamente son 3D. Ni siquiera están incluidos los P ni nada. Y todavía le faltan los otros D. Pero si se dan cuenta, aquí en estos orbitales que son en dirección D, cuando están juntos, y todavía le faltan el DZ y el DXY, que es en esta dirección, entonces ya empieza a tomar así como una forma como de una esfera. O sea, cuando están todos juntos. Ahora, consideren todavía el S y los P, pues es más o menos esférico. Esa es la idea. Obviamente tiene unos puntos de mayor energía, pero es más o menos esférico. Entonces, la idea de este modelo es aproximar todos los orbitales cuando están juntos en una esfera. ¿Ajá? ¿Queda... ¿Queda claro? Entonces, si los tienen como esfera, pueden utilizar este... estos modelos. Resulta que en la naturaleza, los átomos sí se acomodan así como si fueran esféricos, entonces por eso utilizamos este modelo. Y hay dos tipos de acomodos. El primer tipo de acomodo le vamos a llamar cuadrado. En este tipo de acomodo, si se fijan, tenemos filas de átomos y la siguiente fila de átomos... Pueden ver mi cursor, ¿verdad? Eso no pregunté. Sí. Sí. Ok. La siguiente fila de átomos está exactamente arriba de la otra fila de átomos. O sea, este queda exactamente arriba y este queda exactamente arriba y este queda exactamente arriba. Entonces, a este se le llama cuadrado, empacatamiento cuadrado. Esto es nada más en dos dimensiones. Imaginemos que es una monocapa. ¿Qué sucede si mantenemos esta fila en su posición y recorremos la siguiente fila? Y esta es la siguiente fila. La vamos a recorrer hacia la izquierda. Medio átomo. Si se fijan, esta fila está recorrida medio átomo. Ahora la mitad queda exactamente... La unión de estos dos átomos queda exactamente a la mitad de este y la mitad de este queda en la unión. Entonces, está recorrido medio átomo. ¿Notan eso? ¿Cómo recorremos esta fila y esta fila hacia la izquierda? ¿Cómo recorremos esta fila? Sí. Sí. Ahora, al recorrerla, ustedes notan que queda un espacio aquí vacío. Si se fijan, ahora ya no están en contacto como estaban aquí. Son esferas del mismo tamaño. No hemos cambiado el tipo de átomos. O sea, si son del mismo tamaño, se refiere a que son el mismo tipo de átomos en las mismas esferas. Entonces, ahora queda aquí un hueco entre ambas filas y eso nos permite que comprimamos en esta dirección. Entonces, si se dan cuenta, ahora en el siguiente paso que es la imagen 3, simplemente comprimimos y redujimos este espacio que quedó aquí. y se reduce. Si notan ustedes, el espacio que queda en las cuadradas es mucho más grande. A este espacio que existe entre los átomos se le conoce como hueco intersticial o espacio intersticial. Hueco intersticial o espacio intersticial. Entonces, el espacio intersticial que existe en una red cuadrada es mucho más grande que el espacio intersticial que existe en una red compacta. y dénse cuenta que aquí abajo todas las esferas están alineadas. O sea, están a la misma altura. Y aquí arriba ya no están a la misma altura. Estas estaban a la misma altura porque nada más las recorrimos, pero al compactar esta quedó mucho más abajo. miren, miren cómo todo, cómo quedó mucho más abajo al hacer en esta dirección. Voy a a mejor a escribir porque aquí no estoy poniendo o sea, como que con el puntero no me gusta lo que es que no se ve nada casi. Ok, entonces estas esferas esta se mantiene y estas las recorrimos en esta dirección y esta dirección. Una vez que están recorridas aparece un espacio intersticial. Ese espacio intersticial es este que se aumentó. Pero en la naturaleza estos espacios no existen. ¿Por qué? Porque hay cargas electroestáticas que atraen a cada uno de los iones. Entonces eso hace que se compacte y se dan cuenta ocurre una compactación en esta dirección. Ahora vamos a poner una línea creo que por alguna forma las recorrí o algo pero estas están un poco más arriba este que me quedaron más arriba es algo que me he de haber equivocado nada más al dibujarlas. Está ligeramente más arriba aquí arriba hay un espacio entre la línea y estas esferas. Pero si nosotros extendemos esta línea hasta acá se dan cuenta que es la misma pero aquí ahora ya hay hay mucho mayor espacio ese espacio del que estoy hablando es este entonces lo llama más compacto porque el espacio intersticial que existe en la red cuadrada que es todo esto no se ve se ve menos que ese es el espacio intersticial de la red cuadrada es mucho más grande que el espacio intersticial de la red compacto en dos dimensiones entonces a esto le llamamos empaquetamientos ¿qué tipo de empaquetamiento es? ¿compacto o no compacto? ¿ok? ¿dudas hasta aquí? ¿a los tres se les llama empaquetamientos? ajá no bueno el que está en medio no es un empaquetamiento no existe ese empaquetamiento porque nada más lo dibujé para que se den cuenta que es lo que está ocurriendo pero no existe ese empaquetamiento porque tiene espacios vacíos y las cargas electrostáticas siempre hacen que los átomos se unan se compactan o sea que estén unidos ok esta de aquí en medio no existe nada más es como lo dibujé como para que vieran la transición ¿ok? sí dime Emiliano ¿y puede que oscile entre ambos empaquetamientos o ya que escogió uno ahí se queda? ah el tipo de empaquetamiento depende de las condiciones a las que se formó puede ser la temperatura la presión la presión de un gas a diferentes factores entonces entonces un mismo compuesto como lo vimos con el diamante el carbono puede tener diferentes tipos de empaquetamientos o sea puede ser formar un fulereno puede formar un nanotubo puede formar un diamante o así ¿no? grafito todo eso depende de las condiciones entonces el empaquetamiento que va a tener un material depende de las condiciones termodinámicas que bueno que están viviendo diagramas de fases en su otra materia porque así ya no invierto tanto tiempo en eso de diagramas de fases ¿y esas propiedades termodinámicas pueden ser macroscópicas o tienen que ser microscópicas? esas propiedades son pueden ser ambas macroscópicas y microscópicas o sea cuando hablan de microscópicas hablamos de cuántica y todo incluso no recuerdo bien pero si debe de ser posible puedes controlar el tipo de ordenamiento según yo según el campo magnético que haya incluso entonces pueden de eso no estoy muy 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 seguro yo recuerdo que siempre tuve curiosidad de eso y luego digo luego lo leo pero yo recuerdo haber leído algo así entonces pero las más comunes son la presión y la temperatura ok ¿dudas? ok bien ahora a ver dejen bueno quisiera decirles de hecho voy a parar esto de la compartición y voy a prender la cámara en la naturaleza de hecho los átomos siempre prefieren un empaquetamiento compacto y ahorita vamos a ver por qué entonces este tengo aquí unas canicas el pasado diciembre me las gané en una piñota anduve empujando gente para ganármelas todo por el bien de la ciencia entonces las tengo aquí en este botecito y lo que voy a hacer es que las voy a agitar la agitación equivale a la temperatura o sea es vibración entonces las voy a agitar como si las estuviera calentando y las voy a agitar tanto de modo que quede o sea se empiecen a mover eso es como si fuera una simulación de que fuera un gas o un líquido donde los átomos no están enlazados y luego la voy a dejar de mover y vamos a ver cómo quedan acomodadas y luego empieza a bajar la temperatura cuando empieza a bajar la temperatura bueno vamos a hacer los dos ejercicios las agito y de repente las dejo ahí está las agito y las dejo de mover ustedes ven que algo quede ordenado o se ve desordenado se ve desordenado ajá déjenme paso la la imagen de lo que están viendo porque no veo qué es lo que ven con la cámara no estoy poniendo la cámara pero no veo entonces se ve desordenado ajá no tiene mucho mucho orden ese fenómeno eso se llama templar no sé si ustedes me lo preguntaron hace poco pero creo que no creo que fue la otra crisis eso se llama templar ya vieron algo de diagramas de fase en su clase de termodinámica sí entonces resulta que si tienen una fase de alta temperatura y de repente bajan la temperatura la estructura se queda en la de alta temperatura miren ahorita se congeló o sea la moví rápido y de repente la dejé de mover entonces al dejarla de mover se queda a la fase de alta temperatura en este caso la fase de alta temperatura estaba desordenada entonces pueden obtener algo desordenada ahora la voy a agitar y voy a empezarla a mover lentamente como si empezara a disminuir la temperatura yo empiezo a mover lentamente 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 hasta que ya ya la dejo de mover ahora ¿qué ocurre? ¿se ve algo ordenado o se ve desordenado? ordenado se ve ordenado ahora vamos quisiera ver quisiera que se den cuenta qué tipo de orden tiene creo que no se ve mucho la pluma como de hecho me parece que donde más ahí ahí ya se ve ahí si se fijan aquí donde no se ve mucho la pluma hay una ven ustedes que hay líneas horizontales de de canicas no son átomos pero líneas una línea aquí ven la pluma si alcanzan a ver la pluma negra ¿verdad? siempre veo y luego después hay otra línea arriba y luego hay otra línea arriba y en este caso como la superficie alrededor es redonda le da una forma específica pero no es esa forma específica no es natural ¿no? nada más porque el bote es redondo a lo mejor debería hacerlo en un bote cuadrado pero si se dan cuenta aquí ya hay líneas y además cada canica está acomodada no exactamente arriba de una canica o sea no es una red cuadrada notan ustedes que es una red compacta o sea la canica que está exactamente arriba está entre las dos canicas de abajo miren esta es la fila donde está la pluma esa es la fila le voy a poner la fila a y luego la siguiente es la fila b entonces la fila b está entre las dos canicas y así sucesivamente todas están entre las dos canicas si si ahora lo voy a rotar un poco bueno lo voy a volver a mover para que veamos primero que sucede lo mismo y luego la empiezo a agitar lentamente es como que está bajando la temperatura poco a poco entonces ya y debe de ocurrir lo mismo si se fijan volvieron a quedar líneas aquí esta sería la fila a la fila b fila a fila b ok y si se fijan la fila tiene canica más bien la fila b está exactamente a la mitad de la fila a no está sobre la canica sino que están intercaladas por ejemplo no se ve nada la pluma aquí no se ve a lo mejor la tengo que meter por acá por ejemplo aquí hasta se ve como se forma como un rombo miren en estas cuatro canicas esta es esta de aquí esta de abajo y aquí abajo de esta 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 ok entonces este proceso es natural esta simulación que estamos haciendo con las canicas ocurre en la naturaleza entonces si les digo que ocurre con la naturaleza que empaquetamiento creen que sea más probable el cuadrado o el cúbico el cúbico no que acabas de perdón perdón no era la pregunta no era la pregunta el cuadrado o el compacto cuál es más probable el compacto el compacto correcto el cúbico no ahorita no llegamos a las tres dimensiones entonces el compacto es el que ocurre de forma natural si existe el cuadrado de forma natural pero es porque hay las interacciones de los orbitales son mucho más importantes o sea no se comporta tanto como una esfera pero si existe el cuadrado este nada más así ok ahora vamos a analizar que dentro del compacto existen diferentes tipos de huecos aquí los los huecos se llaman huecos intersticiales este aquí creo que va la clase a las once y media verdad ok los huecos intersticiales los vamos a clasificar ahorita por el momento como puntos y taches le vamos a poner tache a todos los que están arriba y puntos todos los que están aquí abajo en esta fila entonces taches y puntos taches y puntos vean como el patrón de taches forma un triángulo forman triángulos a ver los voy a marcar este es un patrón de los de taches este no les pregunté si alguno de ustedes sufre de algún problema de visión de color o sea que no pueden ver algún color me pueden decir para que utilice otros colores porque estoy utilizando un verde seguido me gusta usar verdes de estos chillones pero si tienen problemas para ver este el color este pues no ni siquiera creo que pueden ver esta línea entonces me pueden decir con confianza si les da pena decir entre todos me mandan un mensaje y ya para que yo utilice otros colores este entonces este eh esto los taches forman aquí unos triangulitos ajá y también bien los puntos forman también su triángulo o sea todos tienen un patrón entonces resulta que si ustedes acomodan átomos la segunda capa de átomos ¿dónde creen que se acomode aquí arriba o sea estamos dos dimensiones y supongan que van a poner otra capa de canicas o otra tapa de esferas que representen átomos encima de estas ¿en dónde creen que se ubiquen las esferas? vamos a poner opciones las esferas de la capa siguiente se pueden colocar en el punto A todos hay todos en el punto A los puntos A encima del A se pueden colocar en el punto TACHE que serían los B puntos B se pueden colocar en los puntos C o se podrían colocar combinados C y B de todas esas opciones me podrían decir cuál sería entonces sería en A en B en C en C y B combinados o A C y B combinados entonces sería opción 1 opción 2 opción 3 opción 4 opción 5 podrían pensar cuál de esas opciones son posibles les doy dos minutos para que lo piensen ok entonces ya estamos listos quién vota por la opción A alguien piensa pueden poner en el chat si piensan en la opción A escriban 1 bueno pongan sus opciones en el chat 1 2 3 4 y 5 4 1 y 4 combinados a ver vamos a ver este 4 y 5 ok combinados me refiero que ocurran al mismo tiempo en la misma estructura entonces vamos a a ver bueno ya me tomé una idea creo que no terminaron de votar todos faltaron bastantes personas pero tengo ya una idea generalizada de lo que de lo que pienso entonces vamos a hacer una esfera pero le voy a cambiar el color ahora la voy a poner este amarillo entonces están de acuerdo que este círculo que estoy haciendo es del mismo tamaño que esa esfera que está ahí ahí está es del mismo tamaño ok entonces la siguiente capa de átomos va a ser del mismo tipo de átomos del mismo tamaño o sea si todos son oro por ejemplo todos son de oro porque tienen el mismo tamaño entonces voy a poner vamos a pensar en la opción primero la opción a para analizar la opción a se queda arriba o abajo voy a prender nuevamente la cámara voy a poner aquí stop share empezar el video y déjenme cómodo aquí para ver acá entonces esta es imaginemos pero el problema es que no veo así después un segundo la otra pantalla la mejor debe tener una cámara aparte entonces la temperatura y ya quedan ahí unas líneas aquí entonces la opción a es que quede exactamente arriba no ya nada más no la voy a mover y la voy a para que la veamos en vertical no puedo mover las en vertical porque se caen entonces las voy a dejar así la opción uno es que quedaran aquí arriba así no la opción uno en el punto a a ver yo la voy a dejar caer quedó arriba de una canica no 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 a ver voy a volverlo a hacer igual y les estaba haciendo trampa la voy a poner exactamente arriba de la canica la voy a soltar no ah bueno es que hay mucho hay poco no tengo tantas canicas a ver entonces ahí está la voy a poner exactamente arriba de una canica es esta así y la voy a soltar se quedó arriba no la opción uno no es no es la de menor energía puede ocurrir pero no este no es probable entonces voy a parar otra vez lo del video voy a compartir otra vez entonces la opción uno no no es no es probable por esa razón ahora la opción B ya vimos que si se va a la parte donde están los huecos es la de mínima energía correcto si ahorita lo vimos con las canicas entonces se queda aquí están de acuerdo eso lo vimos ahorita lo acabamos de ver no lo vimos desde arriba pero vieron que cayó la canica y se fue el punto de menor energía entonces siguiente entonces se quedan en los huecos en los taches ok voy a borrar esto de los triángulos y entonces se acomoda muy bien en todos los taches ajá voy a borrar lo del aquí esto en todos los taches ok ahora también puede ocurrir que se acomoden los puntos entonces puede ser que se acomoden encima de los puntos correcto porque los puntos también son huecos entonces se se acomoda en los puntos esta capa de abajo también está el centro está en los puntos si queda claro lo que no puede ocurrir es que se combinen puntos y taches o sea esta opción cuatro que casi todos eligieron combinados eso no puede ocurrir porque vamos a seleccionar otro átomo y lo vamos a pegar aquí si se dan cuenta ya no cabe aquí un punto perdón ya no cabe una esfera sobre el tache porque está ocupada esta se supone que está en tres dimensiones está hacia arriba y si lo acomodamos aquí un punto ya no cabe fíjense como este la voy a cambiar el color mejor esta esfera azul ya no cabe porque aquí los puntos se están ocupando y si empieza puntos y luego taches al vicky va a quedar un espacio y quedamos que la naturaleza no se queda con esos espacios porque hay interacciones electrostáticas entonces hay dos opciones o sea acomoden los puntos o sea la opción 2 es correcta o la opción 3 una de las dos la 2 o la 3 lo que no sucede es la opción 4 no podemos tener el mismo material combinados la opción puntos puntos y taches entonces o son puntos o son taches pero no son los dos a la vez porque quedan espacios con máxima energía ¿hay dudas de esto? pero en general tenemos dos opciones que son correctas dijo ¿verdad? sí la opción dos y la opción tres todos puntos opción uno todos taches opción dos pero lo que no podemos tener son taches y puntos al mismo tiempo cuando digo taches y puntos es átomos la segunda capa no puede estar sobre los taches o no puede estar sobre los puntos al mismo tiempo y ya vimos por qué descartamos las que tienen la opción A la opción A es de mayor energía cuando ustedes ven que cae en la canica la canica cae o sea si yo la suelto cae entonces en la naturaleza la mayor parte de los compuestos tienen un empaquetamiento compacto ahorita vamos a ir viendo que si todos son puntos o todos son taches eso cambia el tipo de estructura no es lo mismo que tenemos todos puntos todos taches y ya quedamos que no podemos tener combinados no podemos tener puntos y taches al mismo tiempo porque queda este espacio aquí queda aquí aquí queda un espacio este espacio y ese espacio es de alta energía porque aquí hay cargas entonces ese espacio no es natural no existe en la naturaleza sí dudas no ok entonces vamos a la siguiente entonces eso es esto mismo que acabo de dibujar pero lo hice lo había hecho en tres dimensiones pero creo que no se ve muy bien creo que es mucho más entendible entonces estas esferas que se ven transparentes es la segunda capa y está exactamente en puros digamos puntos que está el centro es en el hueco exercicial y aquí lo que estamos viendo es la misma pero ya no las hice transparentes sino que las hice sólidas son de diferente color para que se vea que es diferente capa pero las esferas moradas o azules no sé de qué color lo vean y las rojas son del mismo tamaño entonces están representando átomos que son iguales nada más es el puro color para poner un atiquete ok profe no puede haber átomos más chicos en la misma estructura claro que sí sería bueno eso sí estarían en los puntos B y C claro que sí sí puedes este haber átomos más chicos pero todavía o sea es el caso un caso todavía más complejo y nada más estamos viendo los del mismo átomo que todos son iguales o sea por ejemplo el cobre una estructura de cobre todos átomos de cobre sí puede haber pero todavía no llegamos a esa situación todavía faltan dos o tres clases para que eso ya son compuestos ahorita estamos viendo como elementales un metal o sea el metal que tienes ahí un cobre por ejemplo el litio el oro el hierro que tienes ahí en la silla de la chapa de tu puerta o sea eso tiene esta estructura son empaquetamientos compactos ahorita creo que puse una tabla bueno si quieren lo vemos de una vez pero ya vimos que todos son casi todos son compactos por una forma natural entonces los que están aquí los que tienen el círculo son compactos y los que tienen este hexagonal ahorita vamos a ver eso son compactos correcto los que tienen este cuadrado esos no son compactos y los que tienen este como redondo con hexágono esos también son compactos entonces si se fijan casi todo de forma natural tiene compactos si existen los otros que no son compactos los puedes hacer compactos pero de forma natural no lo son que son el litio el sodio el potasio el rubio esos no son compactos son BCC o más bien es semicompacto de hecho pero la mayoría son compactos o sea la mayoría tiene o círculos o hexágonos toda esta zona toda esta zona de acá y esta zona de acá entonces casi todos de forma natural son compactos entonces lo que a lo que me preguntabas puede ser cualquier elemento o sea este este rutenio cobalto níquel de hecho el hierro tiene varias fases algunas son compactos algunas no pero casi todo lo que vamos a analizar todos son compactos ok ahora ustedes se dan cuenta que todo aquí digamos cayó en puntos entonces es la capa este A aquí a través de este agujero podemos ver aquí abajo se dan cuenta que hay un agujero que ya se quedó tapado con este átomo abajo este triángulo de átomos rosas no perdón de átomos azules tiene un agujero que quedó tapado con el la capa roja pero aquí podemos ver ahora vamos a poner una tercera capa encima si ponemos la capa exactamente encima de los rosas o sea ya tenemos los taches y puntos la siguiente aquí está la roja vamos a poner una capa otra vez encima en donde la ponemos no puede ser combinado taches y puntos o sea aquí hay agujeros donde se ve y agujeros donde no se ve se dan cuenta este agujero no se ve nada y este agujero si se ve algo entonces se ve a través ahí están de acuerdo entonces vamos a poner una capa rosa una capa azul encima de esferas entonces hay dos opciones o la ponemos en los claros o la ponemos en los oscuros no la podemos poner en los dos ya quedamos están de acuerdo la ponemos en los claros o en los oscuros vamos a poner si dime Gabriela serían los claros no para que lleve como la secuencia del de atrás que sería como para ir formando como una red digamos o sea tienes las dos opciones puede suceder las dos cosas en los claros y en los oscuros en este momento vamos a ponerlo en todos los oscuros a ver que sucede entonces vamos a poner un átomo aquí en los oscuros y va a quedar el átomo azul va a quedar el nuevo átomo azul va a quedar exactamente arriba del átomo de azul que se encuentra abajo ajá entonces aquí va a quedar así ok y entonces vamos a seguir viendo estos agujeros ya lo visualizaron en su mente vamos a poner átomos exactamente arriba de los azules aquí en esta y bueno arriba de la capa roja pero está en este tipo de huecos entonces si lo vemos de perfil nos queda A B A o sea quiere decir este A representa que el átomo rojo está exactamente arriba del átomo rojo que está acá arriba por eso le pusimos el mismo color les cambié el color porque aquí empecé con con este con con azul pero de todos modos es lo mismo o sea queda aquí el azul arriba del azul y aquí queda el rojo arriba del rojo entonces este es A B A B es un empaquetamiento A B se le llama resulta que este empaquetamiento creo que no puse esa figura resulta que ese empaquetamiento es hexagonal es hexagonal voy a pausar tantito para entonces resulta que ese empaquetamiento es hexagonal si se dan cuenta aquí en este hexágono que está dibujado esta estos átomos rojos están exactamente arriba de los átomos rojos todos los átomos rojos tienen un átomo equivalente exactamente arriba pero en la siguiente capa aquí lo que hice nada más es que reduje el tamaño de los iones los hice más chiquitos para que se vea más fácil de entender estos átomos están más chiquitos que acá entonces la capa azul sería esta si quieren lo vemos así la capa azul sería esta y la capa roja sería esta aquí vean ustedes como se forma un hexágono de la capa roja con un átomo en el centro ese hexágono con el átomo en el centro es este que está aquí después viene la capa azul abajo la capa azul forma este triángulo ese triángulo azul que está abajo es este triángulo azul y si hay otra capa exactamente igual que la roja abajo imagínense que hay una capa roja exactamente igual aquí abajo de esta esa capa roja es esta la que está hasta abajo que es exactamente igual aquí está el hexágono que se forma con un átomo en el centro del hexágono y aquí está a esta representación donde tenemos estos átomos más pequeños unidos con unos líneas esa representación nos permite expresar todo el material es la unidad mínima con la que podemos expresar todo el material completo a ese a este representación se le llama celda unitaria entonces la celda unitaria de la de este empaquetamiento es hexagonal debido a eso a este empaquetamiento tipo AB o sea AB porque se repite AB 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 esta sería A luego B y luego A A tiene la misma A tiene la misma posición que que este está exactamente arriba se le llama hexagonal compacto hay dudas hasta aquí ya no entendí se llama de las dos formas AB y hexagonal compacto es un es una capa AB ah ok empaquetamiento tipo AB ah ok tipo AB ajá pero hexagonal compacto y es el empaquetamiento es hexagonal compacto ah ok gracias y la celda unitaria solamente dice es hexagonal bueno si es hexagonal compacto también H C P se conoce hexagonal compacto H C P hay dudas nada y la fórmula reducida de ese compuesto sería un azul 3 rojo la fórmula reducida de este compuesto si todos los elementos son del mismo vamos a regresar a las diapos esperan vamos a regresar el cobalto es hexagonal compacto ¿cuál es la fórmula reducida del cobalto? ¿con cualquier compuesto? no no del cobalto como que no le estoy entendiendo la pregunta es lo que te estoy tratando de o sea quiero que tú mismo comprendas lo que me estás preguntando todos los átomos son del mismo elemento vamos a decir es de cobalto ¿cuál es la fórmula reducida? cobalto no es cobalto 6 ni cobalto 60 ni cobalto 30 cobalto nada más esa es la fórmula reducida vamos a ver más adelante cómo determinar la fórmula reducida pero la fórmula reducida de este compuesto si todos son del mismo elemento pues es cobalto nada más si es de rutenio rutenio nada más si es de osmio osmio nada más no tienes que decir osmio 6 osmio 8 no tienes que decir nada ajá igual si fuera de otro tipo de empaquetamiento por ejemplo iridio nada más dices iridio no dices iridio 6 correcto ah ya muy bien gracias de nada profe si este puede repetir cómo se llamaba la celda unitaria la celda unitaria es una celda hexagonal compacta ok es ese prisma hexagonal verdad es este prisma hexagonal que tiene dos dos capas hexagonales aquí arriba y en con un átomo en el centro y un triángulo aquí en la capa del medio es hexagonal compacta se dice HCP y todas tienen un triángulo en medio todas las compactas todas tienen eso porque tienen este empaquetamiento que estamos viendo acá arriba o sea ese triángulo si no fuera compacta tendría como si no fuera compacta tendría como un cuadrado en medio no luego vamos a ver las hexagonales que no son compactas no tienen triángulo si hay hexagonales que no son compactas pero ahorita estamos viendo este compacto y esta compacta tiene un triángulo ahorita no te preocupes este por las que no no son compactas luego luego las vemos ok gracias ¿hay dudas hasta ahorita? no pues bien entonces entonces ahora vamos a ver ¿qué sucede si la siguiente capa no se acomoda encima de la capa inicial o sea tenemos AB 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 eso formó un hexágono ajá entonces la siguiente idea es revisar ¿qué pasa si la siguiente capa ya no se acomoda en los claros? aquí pusimos que la siguiente capa se va a acomodar en los oscuros perdón o sea la azul se acomoda en el intersticio oscuro y nos formó la AB 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 es le llamamos AB nuevamente porque la capa A repito está encima de la capa A o sea esta azul le vamos a poner otra capa encima que quede encima del azul empaquetamiento AB pero ahora ¿qué pasa si el empaquetamiento es ABC entonces la capa este roja y la capa azul son las mismas que teníamos allá arriba pero si se fijan ahora puse un átomo en vez de ponerlo en la parte oscura lo puse en la parte clara en el hueco intersticial que es claro ahora ya tapé el agujero que se veía recuerden que había un agujerito donde se veía hasta abajo entonces esta última capa que la renombré y le puse A ya no queda exactamente arriba de la capa roja quedó en otra posición vamos a regresar en el empaquetamiento AB 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 puse un átomo exactamente arriba del azul átomo arriba del azul átomo arriba del azul átomo arriba del azul átomo arriba del azul y azul entonces estoy tapando los agujeros intersticiales que son oscuros pero si se dan cuenta aquí siempre va a tener este agujerito que vamos a poder ver a través si es en el en el AB AB pero ahora lo que estamos haciendo es tapar los agujeros claros o sea estamos tapando los ya no los puntos sino los taches todos los agujeros claros los tapamos ok ya quedamos que no podemos combinar claros en una sola capa no podemos combinar claros con oscuros o sea taches y puntos no van combinados o son taches o son puntos entonces ponemos los puntos aquí o perdón ponemos los átomos sobre el claro entonces en ese es ABC no va a haber ningún átomo en esas tres capas ABC que esté exactamente encima del otro ABC ABC ok ABC ABC y esa es esta representación ok tarea si dime Emiliano entonces se van intercalando ajá se van intercalando ABC ABC ¿queda claro hasta aquí? profesor y si volviera a recorrer podría existir un D un E y así no porque cuando recorres ya nada más tienes puntos y taches ¿te acuerdas? sí Ariadna entonces ya solamente hay puntos y taches entonces si vuelve la siguiente la capa ya solamente tiene para escoger los puntos y taches entonces forzosamente tiene que quedar arriba de una de las dos o de la A o de la B entonces no llevas ABC D F G H y no sino que va a ser ABCA por ejemplo ABCB ABCA entonces no puede no puede recorrerse los únicos que hay son puntos y taches o sea los claros y los oscuros ¿queda claro Ariadna? no sé si me explicó sí profe ya lo vi gracias ok entonces tarea para el lunes no es para mañana con una figura con un dibujo hay que demostrar que este empaquetamiento es un empaquetamiento cúbico van a decir ustedes de dónde de dónde se ve que es cúbico aquí las capas si se dan cuenta pues aquí parece un hexágono piensen ustedes en dónde cabe un hexágono dentro de un cubo cómo es que está acomodado un cubo aquí les puedo dar la idea inicial que esto está en diagonal el cubo está en diagonal y desde y el cubo lo vemos desde esta diagonal o sea lo que estamos viendo del cubo es una es la diagonal exactamente de una diagonal a la otra voy a prender tantito la cámara para que lo puedan hacer este es otro cubo que me gané en la piñata entonces este es un cubo y si ven el cubo desde una diagonal voy a escoger esta y lo voy a poner así en la cámara desde la diagonal ¿qué figura ven ahí? si lo hubieran en dos dimensiones como un rombo a ver todos ¿qué figura ven? un hexágono un hexágono ¿ven? esta parte es la de arriba del hexágono esta parte es de perdón abajo del hexágono arriba del hexágono y estos son los lados del hexágono ¿ven eso? ¿ven que hay un hexágono? sí entonces la tarea consiste en acomodar esos átomos ese empaquetamiento demostrar que ese empaquetamiento es cúbico ya le estoy diciendo que lo tienen que poner en una diagonal ahora ¿cómo le van a hacer? la forma más fácil de hacerlo es que utilicen bolitas de plastilina y esas bolitas de plastilina las vayan pegando en hagan un de diferentes colores y y esas bolitas de plastilina las acomoden en una empaquetamiento estos empaquetamientos ABC y después de ahí vean donde está el cubo entonces tienen que lo pueden dibujar lo pueden hacer con un dibujar en este en la computadora lo pueden dibujar con a mano este y lo que yo les recomiendo más es que lo hagan con un modelo de plastilina porque así lo pueden ver o sea ustedes se pueden lo pueden rotar fácilmente si son muy abstractos pues lo dibujan eso eso depende de cada quien pero no todos son tan abstractos entonces esa es la tarea es para el lunes el si lo hacen con bolitas de papel o bolitas de plastilina le toman una foto y lo mandan lo suben al al muro si lo hacen con este con estoy grabando si perfecto si ah bueno este si lo hacen con este papel o dibujo pues también lo suben al muro vale entonces ya se nos fue el tiempo nos vemos el día lunes queda claro cuál es la tarea si profesor si vale este pues tengan buena tarde que les vaya bien tengan buen miércoles gracias igualmente igualmente gracias profe nos vemos gracias profe bye que les vaya bien chao